¿Qué es la estructura de las mesas? 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 que dio la vuelta al mundo y puso a Isla de Pascua como tema a nivel internacional. Nunca antes la isla y su cultura habían recibido tales que daban atención mundial. Una década después, en 1966, una expedición connotada, la METEI, expedición media canadiense, levantando, como se aprecian fotografías de la revista Life, un hospital de campaña prefabricado. La calidad y color de las imágenes acusa que se trata originalmente de diapositivas. Estas fotos, también de la expedición METEI, nos muestran cómo los expedicionarios alojaban en carpas. Obvio, la isla no contaba con tarjeta turística alguna, y sus únicos visitantes cumplían misiones científicas o eran pasajeros en buques anuales de la Armada. Las imágenes de la revista Life dejan entrever la razón de montar campamentos alejados del pueblo. El único lugar con arena es la playa de Naquena, en el extremo opuesto del poblado. Por lo tanto, es el lugar privilegiado para acampar, ya que todo el suelo de la isla es pedregoso y hasta el recorrido a caballo se hacía incómodo. Por lo demás, en esa época, solo había un vehículo en toda la isla, un jeep que hubiera armado en Chile. Todo el resto de la población se emplazaba a caballos, y eran tan largos y extenuantes recorridos sobre el suelo pedregoso que era preferible acampar en un campamento base y no hacer incómodos emplazamientos desde el pueblo. Una década después, en 1967, se realiza el primer vuelo de pasajeros en la línea de área nacional, la de Chile, y en ese vuelo inaugural viajan dos extranjeros cruciales en nuestra investigación. Erics Lars Linder, que como pelador turístico, tiene la exclusividad de venta de pasajes y atención de los turistas de la isla. Y Wayne Parrish, periodista que publica en mayo de 1967, en Estados Unidos, en la más importante revista de aviación de la época, un artículo sobre el viaje inaugural, donde comenta expresamente haber escuchado a empleados públicos chilenos que había un proyecto para construir un hotel con capacidad para 80 capas. Las imágenes fueron los originales de ese primer vuelo de pasajeros, y corresponden, era que no, a diapositivas. Prueba la ironía, los Rapanui contratados para auxiliar a los turistas, como se aprecia en la imagen, fueron los escritos. Esta imagen corresponde a las carpas, en las cuales Erics Lars Linder alojaba a sus turistas, que en la práctica iban de exploradores, porque como ya se explicó, reiteradamente en Rapanui no existía instalación turística alguna. Todos los visitantes arrojaban en carpas o cuevas. Lo dicho sea de paso, también tenía su objetivo. Sobre todo en una isla donde llueve maluga casi todas las noches del año. Complementando información, estas imágenes, que corresponden a las descartes de unas películas de 16 kilímetros, diapositivas, por lo tanto inéditos, por esas descartes, permiten constatar la calidad de la imagen y la nitidez de los colores del formato de diapositivas. Quienes aparecen en las imágenes son la familia Pacarati, que sirven de apoyo para constatar que sus reuniones o fiestas solo agrupaban el retorno al humo, un rato colinésico, y no se requería de infraestructura alguna. Estas otras imágenes, del año 1970, corresponden a las diapositivas inéditas de la Comisión Corbio, que visitó la isla, y en base a sus apreciaciones, el gobierno de la época aspiraba a diseñar una política habitacional específica para Rapanui. Es por eso que el constructor simétrico de la Comisión Corbio, don Ericko Menzel, saca una serie de diapositivas para apreciar la materialidad con que construían los Rapanui. Y es así como se saca imágenes de toda obra de construcción, entre otras, del hotel fiscal, propiedad de Corfo a través de Onza, que es la imagen que deseaba. En 1970, con el cambio de régimen, Lars Lindblad desiste de seguir operando en Ida de Pazwa, y entrega equipos y elementos a los Rapanui que con él trabajaban. La Chile no promocionaba igualmente la isla, y el gobierno de entonces exponía el ocupo para que le diera la inclusión funcional y similares. Es así como en el año 1861 llega a la isla el artista gráfico Germán Ruz, que en los años siguientes deberá varias veces a la isla, por largos periodos, gracias a la despecha amistad que genera con la comunidad Rapanui. En esta imagen se aprecia en primer plano a Germán Ruz, y de fondo, el hotel fiscal. Agradecemos al señor Ruz habernos aceptado su elección de positivas medidas en Ida de Pazwa, al igual que el señor Nico Mancet. En 1974, Germán Ruz vuelve a la isla, Onza ya cumplió otra instalación, pero con paredes, hay ciertas disimplencias de agua que tenía paredes, y la tan precaria como se aprecia en la imagen. Germán Ruz tuvo que clavar cajas plataneras para evitar que entre el viento, la lluvia y los insectos, o los incerticios de las tablas de las paredes. Noten las comodidades del hotel fiscal. Las mesas de bambú, construcción local, artesanal. La cama, en realidad, es un cáter de campaña, una colchoneta. La precariedad de las instalaciones da fuerza a la versión de la familia Hito. Ellos, en ese entonces, no conocían, ni podían imaginar, la existencia de hoteles residenciales ni infraestructura turística. No por lo menos como lo conocemos nosotros. Ellos solo conocían las carpas. Y prestar su terreno para que se instalen las carpas no solo no era malo, era conveniente. Ellos eran los encargados de recibir y atender a los turistas. Y para facilitar la gente de los funcionarios de PORPO, le ofrecen en la viuda de Ricardo Hito, la señora Bernica Tamu, una vivienda social. Una casa de cemento de 60 metros cuadrados, cuya recepción debe firmar este notario. Pese a ser analfabeta, el título de ese documento es Sesión de Derechos Eventuales. Así planteado, esta infraestructura era la continuidad de las carpas. No había, por lo tanto, lejos alguno a la propiedad de la tierra. Al margen de que tradicional, legalmente, la venta no existía con mucho. Veamos nuevamente el hotel fiscal o residencial, como denominan documentos de PORPO. Cada unidad consta de una tarima sin cepillar, a unos 30 centímetros del suelo, con cuatro pilares de madera, 4x4, que sostienen un techo de fonola, cartón alquitranado, y un circuito de cables alimentado con una batería automóvil, con suquetes sin interruptor. Vale decir, para encender o apagar la luz, había que atornillar o desatornillar la ampolleta. Legalmente, ante cualquier dirección de obras principales, ni siquiera se consideraría una construcción permanente. Esas características se tenían en condición de temporal o transitoria. Y sobre la tarima, lo que vemos son carpas. Las mismas carpas que hasta ese día traían los turistas para acampar. Y luego se las llevaban. Pero después de esto, las carpas ya no se fueron. Tuvieron que irse los hitos. Muchas gracias por la atención. Gracias. También había una construcción perteneciente a la familia... Hito. ¿Perdón? Hito. Hito. Entonces, mi pregunta es, sobre la situación actual de la familia, con su problema que está con la tía, con la tía, con el hotel, ¿con qué va eso? Lo que pasa es que hay un tema más amplio, que fue el que se abordó dentro de la área de la terapia final, que llegó después a una ponencia en el comienzo de la terapia final. Y dentro de ese tema surge este tema que es bien específico. Se desmarca eso. El tema de la posición del terreno es un tema jurídico. No es un tema... Una vez que se consolide eso como jurídico, pasa a ser histórico. Tal vez está en túnel. Lo curioso, y muy curioso, y que uno deja la pregunta porque sí puedo comentarlo, cuando todas las instancias judiciales, o conciencia no es judicial, llega de la Corte Suprema, la Corte Suprema no da un argumento de tipo jurídico. La argumento de la Corte Suprema es histórico. Nunca lo había dicho. Siempre el argumento era en base a qué norma legal se aplicaba. Lo que argumenta la Corte Suprema, y eso está publicado y valió que Chile fuera censurado internacionalmente por esto, el platrocinio institucionalizado, fue la ordenación que se le dio a hacer esa resolución de Corte Suprema, Suprema Vergüenza y los TACPAS que fueron tenedores en ese momento, es que yo argumentaba que en el año 1888 los habitantes de la isla pasaban a ser meros ocupadores y reguladores del territorio. Por lo tanto, el Estado tiene que subir la opción. Y en realidad la economía de la tierra nunca ha sido parte del Estado. Bajo ninguna opción. Los ciudadanos siempre han tenido derechos. Y entonces lo que nos da este conflicto es que aunque se resuelva jurídicamente, aunque haya un dictamen judicial, históricamente el problema sigue inatento. Entonces, estamos en la historia de que se cierre. Pero así como no se va a cerrar. La única forma que esto se cierre, la única forma es que se articula la ley. La ley dice que en la Pascua se meten los grupos o la amplia de la tierra. No veo otra salida. Pero estemos a la pendiente, aunque la verdad es que no va a haber caminado por hoy. Pero con esta otra pregunta cerramos entonces la primera mesa, lo invitamos a pasar a un coffee break unos minutitos y luego de que se cierre. Y luego de que se cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!